y también aquí ya es al menos voy a hacer lo que se llama el playthrough de la canción para Maite, espero que les guste Llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, vamos a ver como es gozar, como es gozar, el gozar con el bebé, con el bebé, el bebé africano es, mírala, mírala que linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene Maite Llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, vamos a ver como es gozar, como es gozar, el gozar con el bebé, el bebé africano es, mírala, mírala que linda es, linda es y se le ve, se le ve, se le ve yo no sé qué, no sé qué, no sé qué tiene Maite y ahí llego yo y ahí vamos a ver, como es gozar con el bebé. No me pregunten cuando me voy, si a mí me sigue gustando por donde soy, que me perdonen si yo me quejo, pero me gusta más como la canchaleja, soy pacífico, soy caribe, y en Santa Marta voy con fútbol con el clima, quiero quitarlo, lo voy a hacer, viva pa' la inquieto, viva pa' mele. Llego yo y ahí vamos a ver, ahí vamos a ver, vamos a ver como es gozar, como es gozar, el gozar con el bebé, con el bebé. El bebé africano es, mírala. Ya llego yo y ahí vamos a ver, como es gozar con el bebé. La primera parte que todo el mundo quiere saber, obviamente, es el riff principal, el que llama, o que es la entrada del tema. Ok, lento. Otra vez. El final de esa parte, cuando va al rasgueo que sigue, hay una guitarra que hace el mismo tema, pero en otra voz. El tema que sigue es el rasgueo. Después de eso, cuando viene, mírala, mírala que linda es, entonces es un arpegio. Y después viene otra vez el rasgueo. Después de ese rasgueo, viene otra vez el tema. Cuarta vez. Y después viene el rasgueo. Y después viene el rasgueo. Viene una parte que juega con la cuerda cuarta al aire y con alguna pisada. Y después vuelve el tema. Y aquí inmediatamente hace... Vuelve el tema. Y después viene... Vuelve el tema. Vuelve el tema. después de eso viene otra vez el rasgueo hasta el final entonces cuando cierra el tema viene haciendo más y ya está en el final seco totalmente eso sería más el playthrough de lo que es el tema para maite pero que les haya gustado tienen más dudas pues me avisan y pues yo les voy a intentar aclarar hacer las preguntas